Hola amigos de Deportes CR, mi nombre es Marvin Chinchilla y esta es mi historia. Hola amigos de Deportes CR, mi nombre es Marvin Chinchilla, ex futbolista, ahora dirigente y empresario. Mi historia empezó hace 20 años en Parrita, el cantón de donde nací. De ahí emprendí mi viaje hacia Pérez Celedón y empecé mi carrera futbolística con el municipal Pérez Celedón hace 20 años. Tuve la dicha de poder estar en procesos juveniles y olímpicos nacionales y en ese momento se me dio la oportunidad también de ir al mundial. He emprendido algunos viajes importantes, un poco locos como es, hace un tiempo compré un equipo para poder tener el sueño de subirlo a primera, siendo jugador y siendo dueño y lo logramos en el 2014. Fue algo increíblemente lindo y en el cual me siento muy orgulloso porque al lado de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos y todo lo que fue el grupo de apoyo en Pérez Celedón, logramos algo que fue muy lindo, el ascenso en el 2014. ¡Suscríbete! Tuve la dicha también de, en su momento, de futbolista, la época de futbolista, lograr también ser empresario a la vez. Ingresamos en el negocio de la construcción y bueno, ya tenemos una empresa que tiene más de 15 años. Y ha sido muy bonito también porque bueno, llevar el deporte a un lado y también una empresa es sumamente importante. Vengo de una familia muy humilde en la zona de Parrita, en Playón de Parrita. Y me siento muy orgulloso porque de pequeño mis papás me enseñaron a que es importante en lo que usted haga luchar, trabajar fuerte por un objetivo. Gracias por ver el video. Bueno, momentos importantes, por ejemplo, cuando fui convocado a la selección nacional sub-20 que viajó al Mundial de Malasia. Es algo muy, muy importante ya que, como le digo, obtuve mi primer obstáculo a los 13 años. Y era un objetivo fundamental o tal vez un objetivo que nosotros, digo nosotros porque los chiquillos que estábamos en ese momento en un lugar que se llama La Planta, Paloseco, queríamos siempre imitar a grandes jugadores como Medford, Ronald González, Ronaldo Fonseca. Y bueno, después lograr y ser compañero de ellos es muy bonito. Así que eso puede ser un buen momento. Al igual el ascenso con el Santos de Guapilu fue muy importante y ni qué decir el ascenso que obtuvimos en el 2014 con Aspuma Generaleña. Gracias por ver el video. Ahí empezamos el negocio de la construcción. Después también llevé, aparte del deporte, el fútbol, llevé la mano también lo que es el estudio. Soy profesor de educación física. En algún momento he estado dando las clases y también es muy bonito porque uno comparte con niños y con jóvenes y les trata de enseñar un poquito del conocimiento que hemos adquirido durante este tiempo. Así que para mí es un gusto poder mostrar un poco lo que es Marmin Chinchilla afuera de lo que eran las canchas. Ahora desde el punto de vista constructivo, con la empresa y también como dirigente acá de Municipal Garavito. Gracias por ver el video. Bueno, la verdad que siempre admiré a muy buenos jugadores en el fútbol nacional. Me gustaba mucho, como nueve, había un jugador que estaba en el Zapriza, Alejandro Sequera, me gustaba mucho cómo jugaba. Igual hay jugadores muy buenos acá en el fútbol nacional, como Hernán Medford en su momento, que uno lo veía más cuando estaba tal vez en la época del colegio. Y jugadores de la calidad de Walter Wilmer, que eran muy buenos jugadores, pero tuvimos después la dicha de poder estar con ellos. En el caso personal, cuando me trasladé a Pérez y León a jugar, era muy bonito poder compartir con jugadores de la talla de Farley y Lama, Taylor Morales, Heiner Segura. Jugadores que estaban ahí y que ya uno los veía por televisión. Así que, sinceramente, tengo que darle gracias a Dios porque logré conseguir cosas muy importantes. Tal vez no pude conseguir poder jugar en el fútbol internacional, aunque sí estuve inscrito. Al final no se dio por una situación personal. Pero bueno, sinceramente, gracias a Dios por todo lo que he logrado hasta el momento. ¡Gracias! Bueno, ahora aquí en Jacó, trato en las mañanas de hacer algo de ejercicio, después vengo a la oficina y trato de poder cada día mejorar el club, en conjunto con la alcaldía, con la municipalidad, con el comité de deportes y con la junta directiva que tenemos. Estamos tratando de que el jugador jacobeño se profesionalice más. Es un lugar un poco, tal vez, desde el punto de vista, como lo vemos desde afuera, es un poco, tal vez, como es muy turístico, puede ser un poco complicado para el jugador, pero dirás que últimamente, desde que estamos acá, el jugador se ha comprometido más, ha sido más profesional, y así hemos logrado obtener buenos resultados. Sabemos de que día con día es el trabajo de nosotros y ni qué decir de una junta directiva que también trabaja fuerte para poder ser una oportunidad real para todos los jóvenes de acá, del Cantón de Garavito. Tengo tres hijos, Marvin, Lucas y Joe. Ellos igual, les gusta el fútbol. Ya el mayor, ya anda ahí, ya está en Sporting, un equipo de la segunda división. En el caso, mi esposa se llama Raquel Sánchez, ex basquetbolista, y que ahora, bueno, siempre ha sido un gran apoyo para mí. Mis hijos aman el fútbol y, bueno, son personas que ya quieren ser profesionales y uno, como padre de familia, trata de guiarlos de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Es sumamente importante desde jovencito poder que exista la combinación entre fútbol y estudio. Aparte, yo vengo de una zona muy rica en eso, en talento, lo que pasa es que a veces de pocas oportunidades, pero los insto, los motivo para que luchen por su sueño. A pesar de que de mi situación, tal vez, que no fue la mejor desde el punto de vista económico cuando mi niñez, creo que mis papás dieron todo el esfuerzo para poder ayudarme y en su momento emprender el viaje en el fútbol, ¿verdad? Me parece que es nada más de comprometerse y decir, bueno, quiero lograr algo y tratar de conseguirlo. El fútbol está ahí, ahora hay más oportunidades que antes, hay más proyectos de liga menor, y bueno, integrarse al máximo para que puedan cumplir su sueño. Bueno, la verdad que, sinceramente, desde pequeño tuve el sueño de jugar fútbol, y a pesar de mis obstáculos, de mis adversidades, situaciones difíciles, porque, sinceramente, la situación económica a veces en el país es un poco complicada, pero eso no tiene que ser una excusa para nada. Si uno quiere salir adelante, se esfuerza al máximo, si no tiene unos buenos tacos, bueno, ahí, aunque sea con unos tacos, como le llamamos nosotros, unos pellejillos, ir a la cancha, tratar de mejorar, si quiero mejorar con izquierda, con derecha, estoy hablando de la parte de los jóvenes, niños que quieren salir adelante en el fútbol, tratar de cada día mejorar y tratar de cumplir el sueño, que es lo que todos queremos a veces, poder ser vistos por televisión, o ni qué decir llegar a vestir la camiseta de la selección nacional o estar en un mundial. Y, bueno, ni qué decir con todos estos grandes jugadores que estuvieron en esta etapa del mundial 2014-2018, que inspiraron a muchos niños y jóvenes a salir adelante, ¿verdad? Entonces, decirles que tienen que ir, tienen que luchar, no bajar la guardia y siempre tener un objetivo claro. Claro, por supuesto, alejarse de los vicios y llevar el fútbol de la mano con el estudio.